Buenas tardes, o buenos días, perdón. Bienvenidos al acto central de conmemoración de los 25 años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Un acto que representa el valor del conocimiento y de la ciencia aplicado en el ámbito de la comunicación y del cual la Universidad de Málaga puede presumir del orgullo de contar con una facultad como esta. En primer lugar, vamos a ver un vídeo que está realizado precisamente por los servicios técnicos de esta facultad, que nos va a mostrar los 25 años del crecimiento y de la maduración de este centro. Cuando quieran. Málaga. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ese magnífico vídeo. Vamos a proceder a continuación, como primera parte de este acto, al reconocimiento de los antiguos decanos y, en primer lugar, me gustaría llamar a nuestro compañero Bernardo Díaz-Nosti, el profesor Díaz-Nosti. Buenos días a todos. Buenos días, amigos y amigas. Hace 25 años, Málaga era una ciudad grande. Hoy es una gran ciudad. Hace 25 años, la Universidad de Málaga era pequeña. Hoy es una universidad grande que aspira a ser una gran universidad. Cuando llegué a Málaga, por un año, que largo se ha hecho ese año, no existía Internet. En aquel 1992, Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton, comunicó al mundo la apertura de lo que llamaban las autopistas inteligentes de la información. No existía, pero aún tardaríamos dos años en unas primeras conexiones a la red bastante precarias. Tampoco existían los teléfonos móviles. Aún así, en el viejo edificio de Martiricos, que a mí me recordaba a una facultad centroamericana, lo hemos visto en las imágenes, descubrimos a unos alumnos y a unas alumnas excelentes, muchos de los cuales van dando el relevo a aquella primera generación de profesores, y me refiero a Gutiérrez Lozano, Gómez Calderón, Palomo, Rivera, Paniagua, o nuestra querida decana, Ima Postigo, que da el relevo generacional, inteligencia y justicia de género. Y otros, otros muchos alumnos que hoy dirigen los medios locales, trabajan en la comunicación institucional o en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas. ¿Qué podía hacer aquella gente sin internet y sin teléfonos móviles? Mucho. Se me decían lo mejor porque en aquel arranque de la facultad, la nota de corte era algo así como 8 con 4 sobre 10. Y no podíamos defraudar. Aquellos alumnos tenían poderes extraordinarios. Leían. Sí, leían libros, revistas, periódicos, leían manuales académicos, pero también leían ensayos, literatura, novelas. Eran unos tipos extraordinarios, poderes mágicos. El ambiente obligaba, nos obligaba a estar a la altura de las circunstancias. A que nadie, por el hecho de estar en la facultad más meridional del continente europeo, se privase de lo último del mundo académico septentrional. De las últimas novedades tecnológicas, siempre, siempre tratando de despertar el espíritu crítico. Había descubierto en Nueva York, poco antes de venir a Málaga, las bases industriales de los nuevos medios. Me impactó especialmente el trabajo del británico Anthony Smith, Goodbye Gutenberg, a quien años después, Anthony Smith, invité a dar una conferencia a Marbella o al estadounidense de origen checo Roger Filner, el padre de la tablet hace 25 años y autor del magnífico libro Mediamorfosis, que también vino a Málaga. Por cierto, también invitamos, no lo hemos visto en las imágenes, al hijo de McLuhan, Eric McLuhan. Yo lo presenté aquí en este salón como Eric, el apellido es el mensaje. Luego me lo encontré en México, junto con el presidente, entonces era presidente, gobernador del Estado de México, Peña Nieto, y fue presentado, voy a contar esta anécdota, fue presentado como el hijo del célebre comunicólogo MacLennan. Y cuando, claro, cuando dijeron MacLennan se produjo un silencio en la sala enorme porque estábamos hablando del hijo de McLuhan. También invitamos mucho en aquellos años a los Matelar, que vinieron con gran frecuencia a Málaga y luego se les retorgó la condición de honoris causa en la etapa de rectorado de la edad. Aquí hay inquietud que nació en la Universidad Complutense, en mi alma mater, formaba parte de una investigación bastante pionera, la nueva identidad de la prensa, auspiciada por Fundesco en un momento de esplendor industrial, cuando la informatización de los medios provocó el canto de cisne del periodismo impreso. Años impresionantes de vacas gordas, porque los periódicos entonces eran el medio informativo hegemónico. Esto también ha cambiado y mucho. Las esperanzas que argumentaron la sociedad de la información y el conocimiento nos dieron alas para imaginar una humanidad interconectada, descrita por la cultura de paz que suscitó la caída del muro de Berlín. Imaginación fallida. Al esplendor tecnológico unimos la preocupación natural en el necesario análisis crítico acerca de los efectos de las tecnologías sobre los medios y la sociedad. Y en el año 95 dimos la lección inaugurada de curso de la UMA sobre un enunciado que no ha perdido vigencia. Los medios y la hipótesis de la democracia degradada. Era necesario crear una cultura tecnológica que no colisionase con los valores de la democracia. Era necesario anteponer el espacio público, las libertades individuales al mercado. Juzguen ustedes. El argumento que yo defendía para contener el número de alumnos en la facultad, para no arrojar al mercado titulado sin espacio profesional, no prosperó. Y con el nacimiento de decenas de facultades en toda España, públicas y privadas, se alimentó una burbuja académica que contribuyó a la precarización del empleo y a la frustración de miles de egresados. Y también, entre los docentes, nos llevó a aplicarnos en los minifundios del saber. Seguramente defendí con gran torpeza esa posición. En el ejido, en el rectorado, me decían que tenía una mentalidad anglosajona, porque todo lo pedía por escrito. Cuando en Málaga, entonces, los asuntos se resolvían tomando café y se eran enjundiosos comiendo. Eso también ha cambiado hoy. Y hasta para comprar un bolígrafo, debemos entrar en la gincana burocrática. Pasados los años, años de euforia tecnológica y de expansión de los medios, inmersos en la pasada crisis económica, descubrimos otra crisis mucho más fuerte que nos golpeaba por debajo de la línea de flotación. Un desplazamiento de la influencia de los medios hacia las redes sociales y una envolvente mercantil dominante, una jaula digital, en la que se habla de la realidad aumentada, pero que tiene bastante que ver con el mercado aumentado. El mercado aumentado ha sacado la comunicación de su original espacio natural, del espacio público donde se verifica el pacto de sociedad. Lo ha llevado a las canchas del espectáculo, de la polarización, de la intoxicación y de la extorsión, que son las antesalas de los populismos que prescinden de los valores de la cultura democrática. Los próximos 25 años van a ser muy importantes, tal vez porque se resuelva la tensión que genera incertidumbre y se alcance un nuevo paradigma social. Eso sería lo deseable. Pero que nadie piense que nos encontraremos en un escenario parecido al actual. Será radicalmente distinto. Personalmente, creo que se asistirá a una regeneración ética tal vez sea muy ingenuo, aunque solo sea para vivir entre los robots que ya están llegando bajo la cúpula de la inteligencia artificial. De ahí, la necesidad de dar hechura a nuestras disciplinas para analizar la piel social más allá de la seducción tecnológica, de argumentar mecanismos de regulación que garanticen el espacio público y el derecho a la información. No quiero terminar porque me ha acordado cuando estaba en esta sala a uno de los culpables de que yo esté aquí en este momento, Antonio Garrido, que desgraciadamente no está con nosotros, pero al que recordamos con cariño y con emoción porque fue culpable de que estemos aquí. Y, por último, decirles que mañana celebramos un acto del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el rectorado a las 12 va a ser un acto importante y que me gustaría haber resaltado a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, llamo al becano Miguel de Aguilera. Señor rector de la Universidad de Málaga, señora decana, señor presidente del Consejo Social, autoridades académicas, profesora de la calle, querida Adelaida, compañeros de trabajo, estudiantes y amigos, buenos días. Saben ustedes, dice el dicho, que lo bueno si breve dos veces es bueno. Imagínense lo malo. Por lo tanto, con eso confieso mi primera intención, que es la de ser breve y seguir un poco las indicaciones que nos han hecho de, en fin, la organización del acto. Y la segunda intención me va a resultar quizá un poquito más difícil de satisfacer porque no querría yo dejarme llevar demasiado lejos por la melancolía y por los recuerdos. Porque celebrar 25 años de esta facultad, en octubre cumplió sus 25 años, por lo tanto celebramos ahora 25 años y pico, es rememorar los ya 25 años y pico de mi vida. En la que empieza aquí en el año, en septiembre del 92, mi vinculación con la facultad de Ciencia y de la Comunicación en compañía de profesores como el mencionado profesor Antonio Garrido, a quien también recuerdo con todo cariño, el profesor Ortega, Juan Ortega, el profesor Diagnosti y yo mismo, que tuvimos el placer de empezar con los trabajos para contribuir a que esta facultad sea hoy lo que es, después del trabajo sumado de muchísimas personas, como se ha podido ver en el vídeo, que nos han pasado excelente vídeo, por cierto, en fin, emocionante vídeo. Son 25 años, por lo tanto, muchísimos días, muchísimas horas, muchísimos minutos dedicados, de mi vida, dedicados con toda intensidad a dar clases, a investigar, a enseñar, a investigar en la medida en la que uno ha podido, en ocasiones, a ratillos, a la gestión académica, una vida entonces académica por la que no me canso de agradecer a la Universidad de Málaga el que, aunque no empezase aquí mi vida académica, me permitiese que durante cinco años desarrollase con muchísima intensidad, con toda la dedicación que he podido, a esta dedicación tan hermosa, así que muchas gracias a la Universidad de Málaga, a su rector, a su rectora, a todos los demás compañeros que me han permitido disfrutar durante tantos días de estas cuestiones. Pero, como dije, no quería entretenerles con mi historia personal, que interesa relativamente poco, no puedo evitar rememorarla, es mi vida, pero no es más que una de los muchos miles de historias personales, de las de todos vosotros y de las de muchos otros, que esta facultad durante 25 años ha acogido, ha promovido propiciado, ¿no? Así que celebrar 25 años también es recordar a Alberto, a Concha, a Cristóbal, a Paqui, a Ana, a Antonio, a Juan Carlos, a Inmaculada, a Dani, etcétera, etcétera, tantos otros que han trabajado con nosotros a lo largo de este tiempo. Es recordar también a Bea, a Inmaculada, o Inma, a Rocío, María José, Vanessa y tantos otros que siguen estando hoy en la facultad porque, bueno, ciertamente cada uno de ellos, cada uno de nosotros tiene su cumpleaños, aunque también es verdad que todos nosotros tenemos aprecio y recuerdo por ellos, pero quien ahora cumpleaños es la facultad, es el aniversario de una institución que, como ha manifestado el vídeo, con toda claridad, hemos hecho muchos miles de personas durante este tiempo cada uno en el puesto que le ha correspondido, trabajando, estudiando, en fin, en lo que a cada uno de nosotros nos ha correspondido. Lógicamente, no quiero atribuirme protagonismo indebido porque hace ya más de, creo que 16 años o 17 que dejé de ser decano y desde entonces pues ha habido personas, el profesor García Galindo y algunos otros que han desarrollado un trabajo intenso y han hecho de esta facultad que sea lo que es. En fin, hablar de 25 años también nos permitiría o nos llevaría llevar a mirar al pasado como en parte hecho, observar con satisfacción el presente, la consolidación académica de esta facultad, la oferta de sus estudios, de grado, de por grado, algún doctorado de prestigio internacional, pero sobre todo y si me permiten ustedes, lo tenía escrito y no puedo evitar decirlo, permite mirar hacia el futuro y voy a terminar estas, espero que breves, palabras permitiéndome, sugerir, si ustedes me permiten, a quienes hoy tienen responsabilidad en la materia, que se acometa con la mayor urgencia una honda renovación de los planes de estudio de esta facultad porque los que hoy fueron realizados están basados en un libro blanco de la NECA que se publicó en el año 2008 y se empezó un par de años antes, han pasado 13 años desde su publicación, 15 desde que empezaron en los trabajos y me parece que no es necesario recordarles a todos ustedes en detalle lo muchísimo que han cambiado nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra cultura en los últimos tres lustros. Ya hay un libro blanco publicado, en fin, promovido por una otra entidad ministerial, Red.es, realizado por un libro de expertos, que ofrece una serie de recomendaciones para las titulaciones en el marco de la sociedad digital. Hay facultades que ya han empezado a cambiar sus planes de estudio. Todos nosotros, sobre todo los que ahora tenéis responsabilidad en ello, los demás haremos lo que podamos, tenemos una enorme responsabilidad y no podemos quedarnos atrás. Así que yo me permito, quizá por la condición veterana, pues sugerir que empecéis esa difícil tarea, incómoda, pero yo creo que es necesaria. En fin, nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias Miguel por tus palabras y a continuación llamo al decano Juan Antonio García Galindo. Gracias. Bien, buenos días. Querido rector, querida decana, querido presidente del Consejo Social, queridos directores del departamento, hay mucha gente, querida decana de Sevilla, querido decano de la Complutense de Madrid, querido decano de la Universidad de Granada, querida Emelina, querida Adelaida, queridos compañeros del equipo de gobierno, seguro que me me dejo en el tintero a más de uno. La verdad es que para mí es una verdadera satisfacción estar aquí hoy en este acto que conmemora el cuarto siglo, el cuarto de siglo, perdón, de nuestra facultad. El cuarto siglo, no, el cuarto de siglo de nuestra facultad, 25 años. Yo voy a ser muy breve, son solamente cinco ideas que quiero comentaros y que nacen de la satisfacción, como ya digo, y además del orgullo de pertenecer a esta facultad en la que he sido director director de la unidad docente de periodismo, vicedecano y decano, cargo este último que desempeñé durante 14 años y que con sus luces y con sus sombras siempre traté de ejercer con la misma ilusión y el mismo empeño. Quiero señalar que entre 2002 y 2016 fueron muchos los cambios a los que tuvimos que adaptarnos. El nuevo espacio europeo de educación superior, la reconversión del sistema universitario y los nuevos planes de estudio, las acreditaciones de los títulos, los cambios profesionales y los cambios tecnológicos, el crecimiento del número de facultades, el desarrollo de las conferencias de decanos y la creación de ATIC, el crecimiento de los Erasmus y de las prácticas profesionales, la crisis económica sobrevenida, la precarización posterior de los profesionales de la comunicación, los cambios en las rutinas profesionales, la pérdida de credibilidad de los medios. Ese era el contexto en el que nos movimos como institución académica durante esos años. Pese a las dificultades, servir a la facultad ha sido para mí una de mis mayores satisfacciones profesionales. Soy de los que piensan que la gestión universitaria tan poco considerada por muchos es tan fundamental como las demás actividades que son propias de la universidad, porque de la buena administración dependerá el éxito o el fracaso de la enseñanza, de la investigación y de la transferencia y proyección universitarias. Pero la gestión exige que se lleve a cabo con honestidad y con compromiso. Y en el caso de una universidad pública, nuestra responsabilidad es aún mayor porque la transparencia y el buen gobierno son una exigencia. pero tengo que añadir que el trabajo de un decano no es posible si no hay detrás un equipo humano que gestione el día a día con eficacia dando respuestas a las demandas y a las inquietudes de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Durante todos mis años como decano he tenido la suerte de contar con la colaboración directa o indirecta de muchos profesores y profesoras, directores de departamento y PAS sin los cuales no hubiéramos podido avanzar en la mejora de nuestra facultad. A todos ellos porque son muchos y me perdería enumerándolos pero muchos de esos nombres ya han sido mencionados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. A todos ellos quiero agradecerles en esta oportunidad que me brinda la universidad todo el apoyo que obtuve a la hora de trabajar por nuestra comunidad educativa. Finalmente quiero decir que hoy día los profesionales de la comunicación en cualquiera de sus especialidades siguen desempeñando pese a la precariedad a la que se les sigue sometiendo un rol central en el funcionamiento de la sociedad actual y son fundamentales para el futuro de nuestra democracia. Es por ello que las facultades de comunicación no son solo el espacio de formación de esos profesionales sino uno de los primeros bastiones en la defensa de la libertad de expresión. Por eso me llena de satisfacción que este acto cuente hoy con la participación de Kat Díaz Suba por su firme compromiso con las libertades en contextos muy adversos y porque este acto se celebre además como ya se ha señalado un día antes del día conmemorativo de la libertad de prensa que año tras año celebra la Cátedra Unesco de Comunicación de Málaga. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Juan Antonio, por tus palabras y a continuación vamos a reconocer también al personal de Administración y Servicios de esta facultad y voy a llamar al estrado a María José Castillo y a Jaime Domingo. Aplausos Gracias. Aplausos Buenas, buenos días a todos. Bueno, decir unas palabras desde el personal de Administración y de Servicio pues ver el recorrido de los 25 años uf pues desde el punto de vista yo soy técnico en medios visuales desde el punto de vista de la técnica en medios visuales pues como ha crecido todo, ¿no? Cuando empezamos en un centro con 50 alumnos por licenciatura en ese espacio reducido que por otro lado es muy familiar y que muchos conocen, ¿no? Que han reconocido en el vídeo pues al venir aquí ya dijimos bueno, esto crece aquí hay que hay que poner toda la carne en el asador y ya lo creo que yo creo que la facultad lo ha hecho muy bien Juan Antonio lo ha hecho muy bien que es quien más tiempo ha estado y ha tenido que gestionar bueno, pues toda esta evolución que los ordenadores se quedaban enseguida obsoletos que los compraba si eran flamantes y a los pocos años otra vez estaban obsoletos y en fin hoy día somos la envidia en el aspecto técnico de todo el que viene a visitar nuestros sótanos y ver lo que tenemos pues la verdad que suscita envidias y con razón y muy orgulloso de pertenecer a este centro los que hemos bueno la coordinación de Cristóbal de conserjería maravillosa que ha tenido nadie se quería ir de esa conserjería de trabajar con él y esperemos que en sucesivas coordinaciones se esfuercen los coordinadores porque así sea también ¿no? porque generar compañerismo entre la gente yo creo que es lo que hace que todos avancemos y que todos vayamos cada vez mejor ¿no? y de cara a los 25 años que vienen pues pues con tanta tecnología más humanidad gracias muchas gracias muchas gracias gracias Jaime por las palabras tuyas en nombre de María José y a continuación vamos a reconocer también a los estudiantes y voy a llamar al estrado a Ana López García aplausos aplausos señor rector señora decana señor presidente del consejo social señores directores de departamentos vicerectores y vicerectoras estudiantes profesoras y profesores compañeras y compañeros del personal de administración y servicios estimados invitados y invitadas y comunidad universitaria en general con la venia buenas tardes me presento me llamo Ana López García e intervengo en calidad de presidenta del consejo de estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación en representación de mis compañeras estudiantes en primer lugar quería agradecer a decanato la invitación a intervenir en este acto conmemorativo del 25 aniversario de la facultad es para mí y para mis compañeras del consejo un honor ser partícipes de tan célebre ocasión como estudiantes pasamos incontables horas entre estas paredes asistiendo a clases estudiando haciendo trabajos haciendo amigos para toda la vida y sobre todo aprendiendo aprendiendo dentro y fuera del aula a convivir en esta comunidad repleta de inquietudes y construyendo nuestro futuro más allá de ella somos la parte fundamental de esta comunidad y eso nos hace vivir lo mejor y peor de esta experiencia nosotras como estudiantes tenemos capacidad para colaborar con la mejora de nuestro centro y para eso estamos las representantes de estudiantes en estos 25 años ha crecido esta facultad ha cambiado y mejorado como también lo ha hecho el contexto en el que vivimos hemos sido testigos de lo que puede conseguir la ilusión el trabajo en equipo granito a granito ha ido creciendo me congratula celebrar este aniversario coincidiendo con la llegada a su fin del primer curso académico en el que ha tenido su actividad el consejo de estudiantes de esta facultad CECOM parece mentira que hayan pasado tantos años para ver este momento pero es una verdadera alegría verlo finalmente funcionar los consejos de estudiantes por centro son algo así como el alma que los dota de vida el puente entre las estudiantes y las decisiones que posteriormente caracterizarán su etapa universitaria la diferencia entre el cambio y la aprendidad la diferencia entre contar con el punto de vista de las protagonistas indiscutibles de nuestra historia y el vacío informativo la participación del estudiantado pese a su corta vida en la universidad es fundamental trabajando unidas todos los sectores conseguimos construir mucho más y mucho mejor al final del camino tenemos intereses comunes solo espero que esta relación que se consolida día tras día a través de este órgano de representación continúe este consejo se aprobó el 20 de julio de 2017 pero el trabajo de representación se empezó a mover mucho antes y tras este trámite ha continuado hasta el día de hoy donde podemos encontrar a un grupo de estudiantes comprometido con su centro quisiera dar las gracias a las personas que en el tiempo de vida que tiene CECOM y en su periodo de construcción han dado tiempo ganas sugerencias dudas interés y un poquito de ellas por sacar adelante este gran proyecto que es todo nuestro gracias a las estudiantes que un día se preguntaron si podrían hacer algo al respecto gracias a las estudiantes que decidieron moverse gracias a las estudiantes que buscaron a más personas y motivaron el espíritu de participación gracias a las estudiantes que dieron tiempo de sus vidas por las demás gracias a Decanato por acoger con cariño nuestras ganas de trabajar gracias a las profesoras que entendieron que algún día faltáramos a clase para darle forma a nuestro trabajo gracias al PAS por la paciencia y el cariño gracias a nuestras representantes en la junta de portavoces de esta universidad que consiguieron que aparecieran los consejos de estudiantes por centro y su obligatoriedad en los estatutos de la UMA deseo que todos los centros disfruten de tener un consejo activo y participativo a nivel personal me siento muy orgullosa de ser la primera presidenta del consejo de estudiantes de comunicación y de haber visto la inactividad y haberla transformado en proactividad para mí es algo que me llevo para toda la vida y que espero con mucho cariño que continúen mis compañeras no podría dejar escapar esta oportunidad sin celebrar que entre todas las presentes estamos luchando por preservar una educación pública y de calidad ya sea estudiando enseñando o trabajando en el funcionamiento de esta queriendo o no mantenemos la universidad pública viva recordando que la educación es un derecho y no un privilegio y fomentando el espíritu crítico hemos visto como el sistema educativo es castigado día tras día y por poco que parezca estando aquí estamos ayudando a que la educación pública siga viva en este centro tenemos estudios de publicidad de relaciones públicas comunicación audiovisual y periodismo como base podría decirse que todas las personas que formamos parte de esta facultad somos un poco diferentes estas personas hicieron caso omiso de las buenas recomendaciones de estudiar carreras de esas de toda la vida de las que seguro que te darían un empleo fijo y estabilidad económica estas personas decidieron dedicarle su año a estudios más creativos arriesgados y cuyas salidas parecían más complicadas y difíciles de llegar a buen puerto y aunque haya personas que puedan llegar a menospreciar y mirar por encima del hombro estas titulaciones nosotras que las estudiamos sabemos lo importantes que son al fin y al cabo la comunicación está en todas partes e influye en todo lo que pasa en el mundo por eso creo que debemos sentirnos orgullosas de elegir este camino porque somos las valientes que escogimos nuestra pasión sin importar nada más muchas gracias aplausos y aplausos tenemos la inmensa oportunidad en el acto de hoy de contar con una periodista que además de ser periodista ha sido capaz de luchar y defender en los sitios más difíciles los derechos de los demás hoy tenemos el honor de contar con Katia Atsuda en este acto como modelo y como imagen de lo que nosotros queremos ser ella es premio de periodismo Julio Anguita en el 2012 fue premio libertad de prensa de la cátedra UNESCO de la que se honra la universidad y en el año 2014 fue premio príncipe de Asturias a la Concordia para nosotros es un honor recibirla aquí y cuando quiera tiene la palabra aplausos hola so Gracias. Gracias, señor director, señora decana, a todos los asistentes, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. 25 años es toda una vida. Un enfant de 25 años, bueno, disons, cuando tenemos 25 años, somos capables de todo hacer. Vamos a casi terminado sus estudios universitarias y a 25 años, estamos en el corazón de su vida. A 25 años, estamos épanos. Gracias. Me felicidades por el gran trabajo. Con 25 años se puede hacer de todo. Es la edad con la que terminamos los estudios universitarios y es una edad en la que estamos completamente en nuestra juventud. Y se ha podido comprobar que han venido aquí grandes personalidades y periodistas. Nos hablamos hoy de 25 años de la experiencia de esta universidad en la formación de jornalistas, en la formación de comunicadores. Hablando de jornalismo, el jornalismo es una science. Para los que se han convertido, hay que ir a la facultad. 5 años y quizás más. Yo respeto, hombre y mujer de la science, vos que habéis dado vuestro tiempo y habéis elegido hacer esta science en la universidad. 25 años es muy meritorio. Y, bueno, hablando de formación, de estudios, el periodismo es una ciencia. Y les respeto a todos ustedes porque estamos hablando de 5 años de estudios o más. Por lo tanto, tienen ustedes todos mis respetos. Por lo tanto, yo estoy aquí. No sé qué decirles porque ustedes son científicos. Yo no he tenido la oportunidad de hacer las estudios universitarias en jornalismo, incluso si soy jornalista. Y no sé qué decirles que ustedes son científicos, después de una carrera tan larga en la comunicación. Tengo que confesar que no sé muy bien qué decir, porque yo soy periodista, pero aquí, ante ustedes, hombres y mujeres de ciencia, Yo soy periodista, pero no tengo todo este recorrido de estudios. A la universidad, yo hago el derecho. Yo soy jurista de formación, pero esta science, yo no la he hecho en la escuela. Yo no la he hecho en la facultad, pero yo soy jornalista de la vida. Yo he aprendido en la vida. Yo he aprendido en trabajando. Y yo me he aprendido en cuenta que no es la misma cosa que lo que habéis aprendido en la facultad. Mis estudios no fueron de periodismo. Yo lo que estudié fue derecho en la facultad. Pero no tengo la ciencia que tiene la comunidad universitaria. Yo he hecho un periodismo de la vida sobre el terreno y a través del trabajo diario. Yo he invitado aquí para tratar de presentar y compartir la experiencia que he vivido y la experiencia de mi trabajo cada día. Y también hace, día por día, 18 años que soy jornalista, en un país en conflicto, en un país en guerra. Yo he trabajado y he decidido trabajar para tratar de hablar para tratar de hablar. Ese fue primero mi objetivo. Y con las experiencias, yo he comprendido muchas cosas y he aprendido muchas cosas. Y hoy, yo puedo también llamar a una jornalista, como los que han pasado muchas años a la facultad. Que los que han pasado toda su vida a la facultad. Y hoy, hoy, podemos hablar de la ciencia. Ustedes tuvieron la idea de presentarme, de que yo presentara mi experiencia, mi día a día. Llevo trabajando como periodista 18 años en un país que está en conflicto, que está en guerra. Y a través de esta experiencia, es como he adquirido este saber periodístico. Así, entonces, en la carrera de jornalista, nosotros debemos aprender muchas cosas. Nos debemos trabajar para la humanidad. A nuestro nivel, nosotros hemos conseguido cambiar este aspect de jornalista de fait, de jornalista científico, en jornalismo que aporte la paz a través del mundo, de jornalismo que está ahí para cambiar los faits y no para contar los faits. Y en todos estos años, entonces, he desarrollado esta carrera de periodista. Y la verdad es que hay mucho que aprender, pero el periodismo que practico es un periodismo por la humanidad. Un periodismo de paz. No solo que se basa en informar de los hechos, sino también en intentar cambiar las cosas. Y no sé si aquí, el señor rector me lo podrá decir, se trabaja también este concepto de periodismo de paz. Así, entonces, nosotros, en República Democrática del Congo, un país rico en recursos naturales, pero pobre para sus habitantes, y no tenemos que tener un tiempo que no tenemos. Y no tenemos, como si fuera antes. Le rector, el anciano doyente, que le diálogo habló del primer de la universidad, donde n'y había aún no internet. Imaginais que nosotros, continuamos a trabajar en estos conceptos, donde no hay Internet, no hay acceso a Internet para todo el mundo. Y nosotros continuamos a trabajar en este sentido. Imaginad cómo podemos informar el mundo de lo que se pasa en nuestros países sin acceso total a Internet. Pero nuestra realidad se parece a aquella que se describía al principio, cuando no había Internet para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se puede informar de la situación en la que vivimos sin este acceso universal a Internet? Nos intentamos de todo hacer para trabajar y para ser al nivel que los países desarrollados son para la información. Y nos trabajamos de nuestra manera para y avanzar. Nos hemos creado nuestro propio sistema de comunicación para y avanzar. Y entonces, yo les invito a venir a la RDC para descubrir una otra manera de trabajar en tant que jornalista con otras experiencias, pero para el mismo resultado. Hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano para intentar estar al nivel, estar a la altura. Pero tenemos nuestro propio sistema de comunicación, nuestra propia manera de hacer las cosas. Y les invito a venir y a ver cómo conseguimos hacer, llevar a cabo el ejercicio de la comunicación con nuestros recursos. Pero lo importante es decir, nosotros trabajamos de manera diferente, pero para conseguir el mismo resultado. Trabajamos de manera diferente, pero para conseguir el mismo resultado. Trabajamos de manera diferente, nosotros hemos creado, nosotros hemos creado, a nuestro nivel, la asociación de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Trabajamos de manera diferente, una situación de grave violencia de los derechos de las mujeres, las violencias sexuales basadas en el género. Trabajamos de manera diferente, la guerra era en el cuerpo de la mujer, la mujer era utilizada como arma de guerra y había imposibilidad en la comunicación. Y era imposible que las radios, las televisión, los medios de comunicación, los medios de comunicación hablan de esta situación. Y la mujer ella misma era incapaz de contar su historia. Y así, para llegar a dar una respuesta, nosotros hemos creado esta estructura. Estábamos en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, de violencias sexuales cometidas con las mujeres y en un contexto de guerra en el que el cuerpo de la mujer se ha utilizado, se utiliza como un arma, la violencia hacia el cuerpo de la mujer se utiliza como un arma de guerra. Y la comunicación, en ese sentido, el tabú, era imposible. Por eso hemos llevado a cabo este proyecto. Nosotros hemos creado esta asociación para responder a los problemas sexuos específicos. Tenemos un problema serio, un problema grave, que la mujer no era aceptada en los medios, en el jornalismo, en las radios, en las médias, en las televisión. La place de la mujer era para hacer el café a los hombres. Era para lavar el sol. Era para acompañar a los hombres. Nosotros estábamos aquí solo para hacer las emisiones de cocina. Nosotros estábamos aquí justamente para hacer las animaciones, cantar, todo simplemente. Y la mujer no tenía la plaza en los medios, no importa sus capacidades. Y nos hemos decidido a romper esto, a pesar de las dificultades. Y creamos esta asociación de mujeres periodistas por una necesidad específica de género relativa a las mujeres. Porque no tenían presencia ni en los medios, ni en la radio, ni en la televisión, ni en el periodismo en general. La mujer se dedicaba, o ha sido vista tradicionalmente, como la persona que traía los cafés, que se dedicaba a fregar, fregar los suelos, a acompañar a los hombres. Y los pocos espacios que tenían en la comunicación eran programas de cocina, animación, cantar. Y esta asociación se ha creado para intentar romper con este cliché y para que la mujer tenga un lugar en los medios de comunicación. Y por tanto, nos nos hemos rendido cuenta que tenemos las mismas capacidades y las mismas potenciales que nuestros compañeros. Así, hay que hacer algo. No nos hemos cruizado los brazos y continuamos a plear o a ser víctimas. Nos hemos hecho el primer paso y creamos la asociación de las mujeres de los medios de comunicación. Y nos hemos reunido todas las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Y hoy, nuestro rol era de hacer saber a través del mundo la situación de la República Democrática del Congo. Una guerra que no era una guerra a la congolaise, sino que era una guerra liada a toda la humanidad. Una guerra que era una catástrofe internacional, que era una guerra que implicaba varias nations, pero también las multinaciones. Pero también nos dimos cuenta, bueno, nos dimos cuenta trabajando en este proyecto que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y que, por lo tanto, no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y había que actuar. Así que, en nuestra asociación de mujeres periodistas, tenemos el papel de divulgar a nivel internacional la situación de la República Democrática del Congo. Porque no se trata de una guerra solo congolaise, sino de una guerra que tiene consecuencias internacionales y en la que hay muchos actores, entre ellos las multinacionales. Nosotros hemos logrado, en tant que mujeres, hemos logrado demostrar a hablar, a explicar al mundo entero lo que estamos viviendo. Nosotros hemos logrado el mundo entero, hemos logrado interpeller las multinacionales, hemos logrado llegar al Sénat americano para hablar de nuestros problemas. Nosotros hemos logrado, hemos logrado interpeller la República Internacional de la Justicia por respecto a la victimización, por respecto a la violencia sexuales fêtes a las mujeres. Hoy en ini, nuestra asociación, 2019, a logrado hacer un incidente comestible en marzo de nuestra iedereen. Nosotros hemos logrado hacer hacerleri miracles en nuestro país. La humanidad de violencia sexual, que no hablaba nada,E 웬 Аkanza 문제. Le nước ha finished a helping que behavi genauso, она fue sistemlaration de violencia sexuales y siquiera Luce materna. Ella ha logrado incluso citar los que la violan, los que la han visto. Y gracias a nosotros, hoy el mundo sabe lo que se pasa. El mundo ha comprendido el rol que juegan la multidimensional en el conflicto en República Democrática del Congo. Y hoy, la Unión Europea ha logrado hacer la ley porque ha comprendido lo que se pasa y también ha comprendido su rol en lo que vivimos en República Democrática del Congo. Otra cosa, es gracias a lo que nos hemos denunciado, es gracias a lo que nos hemos explicado a través del mundo, que es cuando la España también ha comprendido, que puede hacer un partenario con la RDC. Y yo les informe que gracias a las herramientas que nosotros utilizamos en el medio, hoy, el gobierno español está hablando con el gobierno congolero para que la electricidad congolaise llegue en España. Y yo creo que eso va pasar por el sur de España, Malaga, Valencia. Y desde ahí, nos hemos dado a este partenario para que la electricidad congolaise se sirve aquí, en España. Y todo eso, es gracias a un trabajo acharné de las pequeñas mujeres jornadas que nos hemos tenido. En estos quince años de recorridos se han logrado verdaderos milagros, porque hemos conseguido, bueno, que las mujeres cuenten, hemos conseguido contar nuestras vivencias, interpelar a las multinacionales, al Senado de los Estados Unidos, en la Corte Internacional de Justicia. Hemos conseguido en esos lugares contar nuestra experiencia. Y en estos quince años la mujer por fin ha hablado de lo que ha sufrido, de las violaciones. Una mujer violada, utilizada como arma de guerra. Y gracias a nosotros el mundo conoce qué pasa en la República Democrática del Congo. Y también la Unión Europea ha creado leyes, porque ha comprendido el impacto de este conflicto. Y gracias a lo que se ha denunciado en España, también se ha comprendido este problema y se ha conseguido tener relaciones con la República Democrática del Congo. Hoy, por ejemplo, hoy en día, entre España y el Congo, se están llegando a acuerdos para conseguir, por ejemplo, que la electricidad congoleña, que este servicio de electricidad congoleña pueda llegar a ciudades como Bálaga, Valencia, al sur de España. Y estos logros los han conseguido mujeres sencillas, mujeres que aparentemente éramos sencillas. Y por eso hacer, nos hemos conseguido también crear algo que nunca existía en el Congo y que el gobierno congolano nunca pensaba crear. Es una radio totalmente femenina. Nos hemos conseguido crear en nuestra asociación la primera radio de la femme en la República Democrática del Congo y, ¿por qué no?, en la región de Grand Lac. Si encore notre bébé, se traduce a 2 años seulement, se llama Mama Redio. Mama Redio ha para el but de mostrar al mundo entero lo que la mujer es capaz de hacer. De mostrar que la mujer es el corazón del cambio, no solo en el Congo, pero en el África, pero también a través del mundo. Si nos respectan los derechos de la mujer, si nos donan a la mujer su plazo, si nos donan a la mujer el espacio de expresarse, el espacio de se expandir, este mundo va a cambiar. El mundo es en deriva, y nos lo sabemos todos. Y nuestro objetivo, el objetivo de la humanidad, es de buscar la paz. Y es este concepto de comunicación de paz que me ha conduido a ir a trabajar en la radio de la paz, la radio Ocapi. También se ha podido crear algo nuevo en la República Democrática del Congo, una radio llevada exclusivamente por mujeres. Esta radio es reciente, llevamos dos años, y es la primera radio femenina, no solo de la República Democrática del Congo, sino también de los grandes lagos. Mama Radio. La mujer está en el corazón del cambio que nos planteamos, no solo en el Congo, no solo en África, sino también a nivel mundial. Porque si la mujer tiene su lugar en nuestras sociedades para expresarse, para desarrollarse, porque sabemos que el mundo hoy está a la deriva. Y por eso nuestro objetivo es, a través de este papel de la mujer conseguir la paz. Y en ese contexto surge el trabajo de la radio Ocapi. Yo soy jornalista radio Ocapi, una radio de las Naciones Unidas, que trabaja para la paz en la República Democrática del Congo. Y es un nuevo concept de trabajar como jornalista de paz. y es otra cosa que lo que lo que se hacen es, y es otra cosa que lo que se hacen en la facultad. Es una nueva experiencia. ¿Cómo podemos trabajar como jornalista y respetar los principios jornalísticos para crear la paz? A la investigación de la paz, para conquistar la paz. Y es una magnífica experiencia que yo nos invito todos en tant que comunicadores, en tant que jornalistas, a experimentar. No hay nada más bonito que cuando hemos hecho un trabajo y sabemos que el trabajo que hemos hecho ha cambiado positivamente la vida de los otros. En el periodismo clásico. Se trata de respetar el rigor periodístico, pero buscando la paz. Les invito a que tengan la posibilidad de experimentar esta búsqueda de crear cambios positivos en la sociedad a través del periodismo. Bueno, yo no sé si abuso el tiempo, pero estamos en una perioda crítica en nuestro país. Nos preparamos las elecciones en diciembre de esta año. Muchos son los que saben lo que se pasa en este país, un país de guerra, un país donde los gobiernos no acompañan sus pueblos, un país donde el pueblo es pobre, un país donde el pueblo quiere cambiar, un país donde el gobierno, o bien el presidente de la república, no quiere quitar el poder. Nosotros somos en un país donde la libertad de la presse no es así tolérada, la libertad de la presse es en peligro. Nosotros somos en un país donde los jornalistas son menacos, los jornalistas son assassinos, los jornalistas son emprisonos. Qu'adviendra-t-il en diciembre de esta año? ¿Cómo estamos en un periodo crítico? En la República Democrática del Congo, con unas elecciones planteadas para diciembre de este año. Y numerosas fuentes nos dicen que el gobierno no está especialmente comprometido con seguir al pueblo, con dejar el poder. El presidente no quiere dejar el poder y la libertad de prensa está amenazada. Los periodistas están amenazados, son encarcelados, incluso matados. Entonces, ¿cómo acompañar este proceso de pacificación? Pues pretendemos que la mujer tenga un papel importante y que pueda no solo participar, sino también salir victoriosa en este proceso. Nosotros hemos creado una estrategia para acompañar las mujeres. En cuanto a un periodo crítico, ¿cómo estamos en un periodo crítico? En cuanto a un periodo crítico, ¿cómo estamos en un periodo crítico? Y es eso el combate que estoy en un periodo crítico. Y es el combate que estoy en un periodo crítico. es porque puede haber una candidata a las elecciones. Llevamos ya 15 años luchando por esto desde la Asociación de Mujeres Periodistas. No sé a dónde nos va a llevar exactamente, pero sé que vamos a luchar al máximo para conseguirlo. Muchas gracias. Si me conceden 5 minutos para explicar, lo que vivimos es exactamente el nivel de atrocidad a la que estamos sometidos. Alors, il y a plusieurs años, la guerra a commencé en República Democrática del Congo. Ça hace 20 años. Y cuando hablamos de violencia sexuelle, ¿no pensáis que es un hombre que forza una mujer a hacer relaciones sexuellas? Es más grave que eso. La guerra estalló hace 20 años. Y cuando hablamos de violencia sexuelle, ¿no nos referimos a un hombre que forza a una mujer para obtener placer sexual únicamente? ¿No? C'est des groupes armés qui arrivent dans un village, qui tuent les hommes, et qui violent les femmes. Violés, comment? ¿Ins utilizan leurs armes, de couteaux, de bouteilles en plastique, pour introduire dans les vagins de femmes? C'est une guerre où les hommes armés prennent de grenades et les introduisent dans les vagins de femmes et s'explose dedans. Estamos hablando de grupos armados. Perdón. Estamos hablando de grupos armados que matan a los hombres, que violan a las mujeres, pero con herramientas. Estamos hablando de cuchillos, de botellas, de armas que introducen en su vagina, e incluso granadas que explotan. C'est une guerre qui est faite sur la femme, qu'on appelle féminicide. C'est une stratégie de guerre. On arrive dans un village, on trouve une famille tranquille, on tue les hommes, parce qu'on dit que la femme n'a pas le droit d'être tuée par une balle à la tête. La femme doit souffrir. Ainsi, on mutile les parties génitales de la femme, on amène cette femme dans la brousse, on l'attache sur un arbre, et son corps devient le lieu où les rebelles armés vont aller éteindre leurs cigarettes. Estamos hablando de un feminicidio, de una estrategia específica de guerra. Estamos hablando de grupos armados que llegan a ciudades, porque el pensamiento es que la mujer no puede morir de un tiro en la cabeza. No se trata de esto, se trata de matar a los hombres y la mujer es de someterla a mutilaciones y que termine la sabana atada a un árbol y que en su cuerpo se apaguen los cigarros. Aussi, pour terminer, je vous fais une histoire. Histoire de la famille de Marguerite. Marguerite avait quatre enfants. Elle vivait dans un village éloigné de là où je vis, à trois cents kilomètres de centre-ville, dans un territoire qu'on appelle Chabunda. Les voy a contar brevemente la historia de la famille de Marguerite, una mujer con quatre enfants que vivía solamente a 300 kilomètres del centro de la ciudad donde yo vivo. Elle vivait tranquillement dans sa vie. C'était une femme qui maintenait sa propre famille. Elle n'avait pas de mari. Son mari était mort. Un jour, les rebelles arrivent et ce rebelle emporte Marguerite et ce quatre enfants dans la brousse. Ella mantenía sola su familia y un día los rebeldes llegaron. Su marido había muerto. Y un día, los rebeldes la llevaron a Marguerite y la llevaron a la sabana. Parmi ces enfants, elle avait un garçon et trois filles. On a demandé à son garçon de 14 ans de violer sa propre mère. Le garçon a refusé. Le garçon a été tué sur le champ. Esta mujer tenía cuatro niños, un chico y tres chicas. El chico de 14 años. Los rebeldes le exigieron al joven que violara su propia madre. El enfant a refusé. El enfant a été tué. El se negó y lo mataron. Les trois filles sont parties avec leur maman dans la brousse. Quinze personnes, quinze rebelles ont violé les quatre personnes, Marguerite et ses trois enfants. On les a introduits des bouteilles en plastique chaudes dans leur partie génitale. On a introduit des couteaux, des morceaux de bois dans leur sexe. Marguerite avait aussi un enfant de cinq ans qui a subi le même sort. Entonces, a las tres niñas y a ella se las llevaron y le introdujeron en su sexo botellas de plástico quemadas, cuchillos, trozos de madera y estamos hablando en el caso de la pequeña una niña de cinco años. Marguerite, la maman, a été séparée de ses enfants. Elle a été attachée sur un arbre où son corps a été utilisée comme sangrier là où il faut éteindre les cigarettes. Elle a fait quatre jours ainsi. Chaque soir, on a mené la nourriture, la viande à Marguerite pour manger. Se llevaron à Marguerite, la ataron à un arbre, la utilizaron comme cenicero humano et estuvo quatre días siendo alimentada pour les rebelles. Alors, le quatrième jour, Marguerite demande aux rebelles qu'elle veut voir ses enfants, qu'elle veut voir ses trois enfants et les rebelles ont dit, tu crois que tu mangeais quoi? On a apporté les quatre crânes des enfants de Marguerite qui ont été décapités, qui ont été servies comme nourriture à l'air même. Les llevaron les quatre crânes de les corps de les enfants qui servaient comme comida à sa propre mère. On a détaché cette femme de cet arbre, on a donné les trois têtes à cette femme que lorsque moi j'étais en mission des services dans cette partie, je rencontrais cette femme, elle ne demandait que mourir, elle ne savait même pas pourquoi la mort ne la touchait pas parce qu'elle était pourrie de partout, malade, mais elle ne mourait pas. On s'est posé la question comment elle peut encore être en vie. Luego la desataron, le dieron las tres cabezas et quand tuve l'opportunité de travailler en aquella zona, d'entrevistarme avec elle, je vois une femme enferme, dévastée, qui était complètement débrée et nous 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 demandons comment elle continuer vivant. On l'a aidée parce qu'elle était devenue folle, on l'a aidée à enterrer dignement ses trois crânes représentés par ses enfants. On n'a pas réussi à porter cette femme à l'hôpital parce que quelques jours après, elle est morte. Elle s'encontrera en un état de enajenation complète. Conseguimos enterrar les crânes de ses enfants et nous nous avons à l'hôpital mais elle a mort. C'est dans ces cas-là que je travaille, c'est dans ce domaine-là que je travaille et imaginez-vous que je dois aller informer les gouvernements de mon pays pour plus de sécurité pour les femmes et que je dois dénoncer tout cela. C'est toujours de menaces de mort que je reçois. Je me rappelle que j'ai été accueillie ma copine Lola parce que j'ai fui la mort pendant trois mois. Et dans ce contexte c'est dans lequel je travaille. Imaginez-vous comment un gouvernement informe de ce type de situations que je dois et que je dois me dénoncer. La réponse est que je reçois aussi amenazes de mort et pour ça et en ces circonstances j'ai rencontré ma amie Lola avec qui je me refugiais trois mois. Ainsi donc pour terminer cette guerre au Congo nous concerne tous. Ce qui se passe au Congo nous concerne tous. Vous allez vous poser la question en quoi est-ce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable parce que ce que vous êtes aujourd'hui c'est que la communauté européenne ou les pays développés et aujourd'hui c'est parce que quelque part les autres sont en train de mourir et de souffrir. Je vous explique. Et cette guerre du Congo nous affecte à tous, à toute la communauté internationale. Et vous pouvez vous demandez en quoi sommes responsables de ce problème. Pas à expliquer. Vous avez tous des téléphones smartphones, n'est-ce pas ? Tous vous avez des téléphones intelligents, non ? Vous pouvez montrer vos téléphones. Vous pouvez vous enseigner par favor vos téléphones des téléphones des téléphones des téléphones des téléphones Tous nous avons ce sont des téléphones intelligents. Ce sont téléphones intelligents. Il n'y a personne qui a les anciens téléphones avec des touches. Nadie t'ine les antiguos avec des teclas. Il y en a ? Une. Super. Parce que vous ne pouvez pas avoir Facebook sur votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir WhatsApp, vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous avez comme programme Internet sans le coltan de la République démocratique du Congo. Et Marguerite a été victime parce que quelqu'un cherchait le coltan. Marguerite est morte parce que vous devez avoir le téléphone intelligent. À votre niveau, vous êtes journaliste. Je suis heureuse parce que je suis à la faculté de communication. Quel est votre rôle ? Comment communiquer pour que nous puissions tous ensemble mettre fin à ces atrocités qui se passent au Congo ? Et Marguerite en summe m'a mort parce que pour que tous nous pour que nous t'avons téléphones intelligents. Quel est notre rôle pour mettre fin ? Quel est notre rôle pour terminer avec cela ? Comme journalistes ? Comme journalistes ? Comme communicateurs ? Je vous laisse avec cette question. Vous-mêmez allez trouver la réponse. Merci beaucoup. Les dejo avec cette question vous devez trouver la réponse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 ¿Cómo se llama la comunicación audiovisual? ¿Cómo se llama la comunicación audiovisual? La Facultad de Ciencia de Información. Facultad de Publicidad. Va a elegir la rama de periodismo. Pues no sé cómo explicarte. Publicidad es cuando, por ejemplo, hace anuncios. Aquí no sé. Algo de metido en el mundo del cine, o cosas de televisión. Hoy día es muy importante. El mundo es un escaparate. Es importante porque si no, no podría expresarte. He estado viniendo constantemente mañana y tarde a por él. A ella le gusta mucho mi comida y en el momento que tiene algo, le veo un interés a vos que no puedo, que no puedo. Se tira todo el día allí. Y luego viene súper tarde. Pero orgulloso, orgulloso. No te lo puedes ni imaginar como padre. Ahora mismo me siento orgullosa, claro que sí. Yo me siento orgullosa de mi hermano porque está haciendo algo que a él le gusta. Ha estado muy involucrado en la carrera y le ha gustado y le sigue gustando. Y de hecho, pues ahí está. Es que hoy los hijos tenéis esa suerte, esa probabilidad de que hacéis lo que queréis. Cortamos. ¿Tú exactamente estás estudiando para trabajar con las cámaras también? Bueno, no exactamente. En nuestra facultad se pueden estudiar tres cosas. Periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual. Esta facultad lleva ya 25 años en Málaga. En este tiempo se han formado muchas personas y han salido grandes profesionales de la comunicación. De hecho, algunas de las primeras promociones son ahora parte del profesorado. A lo mejor no conoces nuestra facultad, pero es tan importante como cualquier otra. Cada uno elige una profesión por una serie de aficiones, gustos o por vocación. Lo mío es el periodismo. Somos los que siempre tenemos algo sobre lo que indagar o preguntar. Los que conocen bien las cámaras, los guiones o el mundo del cine son los de comunicación audiovisual. Luego, en publicidad y relaciones públicas, les encanta la creación de campañas, el diseño o las relaciones con los medios. Aunque cada grado es diferente, todos tenemos algo en común, la comunicación. Pasamos cuatro años aprendiendo a transmitir mensajes, a comunicar nuestras ideas y a reflejar los hechos fielmente. Es lo que nos une a todos los que estamos en esta facultad. Podemos trabajar codo con codo y que además cada uno tenga una visión distinta que aportar. ¿Cortamos? Realmente, me hace feliz y nunca salí a casa. La verdad es que aquí paso mucho tiempo, tío. Todos los grados que estudiamos aquí son muy prácticos y por eso muchas veces nos tiramos casi todo el día. Desde el desayuno hasta por la tarde. Vamos a clase, comemos, hacemos trabajo en grupo. ¿Y por qué no venís a la casa y hacéis el trabajo allí? Porque en el edificio tenemos todo lo necesario. Todo esto hace que el trabajo no sea mucho más fácil y accesible. Pues nomás que haya querido estudiar aquí. No te creas que esto siempre ha sido así. Cuando empezaron hace 25 años apenas había medios. Pero con el esfuerzo y la ilusión del alumnado, personal de administración y servicios, y profesorado de entonces, se fue consiguiendo lo que podemos disfrutar ahora. Además, no es tan solo ir a clase, sino que hay mucha más vida fuera de las aulas. Al fin y al cabo, siempre te he dicho que estés donde te sientas cómodo y disfrutes de lo que haces. ¿Qué piensas de una vez que la carrera la tiene ya terminada? La comunicación es tan amplia que las puertas que te abre son muchas. A veces no nos damos cuenta de que la comunicación es importante, pero realmente se trata de una profesión tan necesaria y determinante como muchas otras. Además, la tecnología ha revolucionado la manera en que nos comunicamos. Hoy en día cualquiera puede subir un vídeo a Youtube, compartir una noticia o hablar de su opinión a miles de personas. Aquí es donde los próximos profesionales tenemos que actuar. Hacer más fácil el día a día a las personas. Creando conexiones entre ellas. Entreteniéndolas o informándolas. Pero sobre todo siendo responsable con los valores, la cultura y los hechos que se transmiten, que como consecuencia son los que construyen el mundo en el que vivimos. A continuación vamos a entregar los premios como utopía. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a la directora del departamento de periodística. Reunido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga el 8 de mayo de 2018, el jurado compuesto por doña Inmaculada Postigo Gómez, don Marcial García López, don Eduardo Ramos Serrano y don Antonio Castro Higueras. Acuerda otorgar por unanimidad el premio como utopía a la creación en la modalidad de periodismo al trabajo presentado bajo el título Condición Humana. Abierta la plica correspondiente, resulta ser su autor, Marta de los Reyes Márquez. El jurado valora la creatividad de la propuesta, la profesionalidad en el uso de los recursos y materiales y el enfoque social y solidario. Asimismo, dada la calidad y creatividad de las propuestas presentadas, decide conceder un acceso al trabajo Estación de Penitencia de Victoria Kent en el Templo Coíno. Abierta la plica correspondiente, resulta ser su autor, José Daniel Núñez Zapater. El jurado valora su originalidad y carácter innovador, además de la profesionalidad que evidencia. A continuación, el director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, el doctor Castillo Esparcia, leerá también el acta del galardón de publicidad y relaciones públicas. Cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. El acta, dice así, reunido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, el 8 de mayo de 2018, jurado compuesto por doña Inmaculada Postigo Gómez, don Marcial García López, don Eduardo Ramos Serrano y don Antonio Castro Higueras, acuerda otorgar por unanimidad el premio como utopía a la creación en la modalidad de publicidad y relaciones públicas al trabajo presentado bajo el título Kiel de Fluid. Abierta la plica correspondiente, resulta ser su autor, José Antonio Palmero Cantón. El jurado valora la creatividad de la propuesta, la profesionalidad en el uso de los recursos y materiales, además de su versatilidad. Asimismo, dada la calidad y creatividad de las propuestas presentadas, decide conceder una césit al trabajo Campaña Heineken Helium. Abierta la plica correspondiente, resulta ser su autora, Nuria Toro Gross y equipo. El jurado valora su originalidad y capacidad de reinventar una marca, además de la profesionalidad que evidencia. Gracias. 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 El jurado valora su apuesta por la experimentación sonora y su originalidad. gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Tiene la palabra la Ilustrísima Decana del Centro, Doña Imaculada Bordeauxi. Gracias, rector. Rector magnífico. Señora presidenta del Consejo Audiovisual, rectora, compañeros y compañeras decanas, decanos, directores de escuela, compañeros decanos de Sevilla, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Granada, miembros de nuestra comunidad universitaria, amigos y amigas, pero sobre todo, querida facultad. Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de este centro y mi labor aquí es ser solo la voz accidental que intente expresar una emoción colectiva. No sé si voy a lograr hacerlo, por lo que os pido que seáis indulgentes. Quiero, además, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Cádiz Suba. Agradecimiento por haber tenido la deferencia de querer acompañarnos en un día tan importante para nosotras, a pesar de su apretada agenda y a pesar de que para estar aquí ha tenido que hacer 35 horas de viaje. Y agradecimiento también por su incansable tarea como profesional y activista jugándose la vida en favor de los derechos de las mujeres y las niñas y de la erradicación de la violencia sexual, lacra permanente y tristemente de actualidad en estos días para nosotros. Gracias, Cádiz. Hoy celebramos que han pasado ya 25 años desde que se abriegan las puertas de esta facultad y compartiendo la pasión por la comunicación, un grupo joven de profesorado, de personal de administración y servicios y unos cuantos estudiantes, estábamos convencidos de querer crear en Málaga un centro universitario en comunicación. En septiembre de 1992, año en el que España estaba con la mirada fija en la Exposición Universal de Sevilla y en las Olimpiadas de Barcelona, nosotros y nosotras entrábamos en las instalaciones de Martiriscos con muy pocos medios, pero con mucha ilusión y convencidos de que el bien colectivo y el trabajo conjunto es la única forma de progreso. Se comenzaron a impartir tres licenciaturas que hoy, con su adaptación tanto a los nuevos marcos legislativos como y, sobre todo, a los contenidos derivados por los cambios sociales, siguen impartiéndose. Y es que si hay algo que caracteriza a este centro es su capacidad de transformación, alejada de la comodidad que supone el mantenimiento de lo conocido y de la resistencia de las que a veces adolecemos en nuestra institución. Durante este tiempo, tras esos primeros planes de estudio, ha habido tres reformas posteriores. Se ha añadido la oferta de posgrado y de doctorado y hoy podemos decir que nuestros estudios tienen el sello que garantiza una formación equilibrada y transversal que incluye los principios básicos de las ciencias humanas y sociales, de la comunicación, pero que se adapta a la evolución tecnológica, estando fuertemente comprometidos con la comunicación para la igualdad, con la comunicación social, con los derechos humanos y con los valores éticos y democráticos como baluartes del ejercicio de nuestras profesiones. Y la garantía de que estas formaciones de calidad la avalan los proyectos activos, tanto de investigación como de cooperación internacional. Todos ellos, a pesar de los recortes a los que estamos sometidos bajo la excusa de la palabra crisis. Pero esto no habría sido posible sin el esfuerzo compartido de todos y cada una de las personas que han pasado y que están, que son sobre quienes se ha construido y se construye la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Comenzando por los que en distintos momentos y circunstancias, durante todo este tiempo, tuvieron alguna responsabilidad de dirección. Antonio Garrido, Antonio Nadal, Bernardo Diagnosti, Miguel de Aguidera, Juan Antonio García Galindo y Juan Francisco Gutiérrez Lozano. Sin olvidar a esos 150 estudiantes que en septiembre de 1992 y con vocación de medida ingresaban en las aulas y que no solo se implicaron en su propia formación, sino en ir haciendo crecer la Facultad. Y creedme si os digo que el sentido de pertenencia logrado aún pervive entre nosotros. Hasta llegar a los más de 1.700 que hay en la actualidad y de los cuales más del 75% son mujeres y con las mejores tasas de rendimiento. Y que esperamos tenga pronto su reflejo en las voces femeninas que se escuchen en los medios. Porque tal como venimos reivindicando desde siempre, pero tal como conseguimos visualizar el pasado 8 de marzo, sin nosotras se para el mundo. Gracias a los compañeros y compañeras del personal de Administración y Servicios y del profesorado y que más allá de las tareas puramente requeridas por la vinculación laboral, mostraron su compromiso con esta institución y formaron y aún hoy forman parte de nuestra vida a pesar de su jubilación. Gracias Cristóbal Villar, Santi Carrasco, Ana Fernández, Carmen Dobla, José Ollarzabal, Ana Julia Gómez, Julián Pindado, Salvador Santana, Enrique Lavín y Carlos Pérez. Gracias. Gracias también a los compañeros y compañeras que en algún momento nos acompañaron durante estos 25 años y que en la actualidad tienen encargadas otras responsabilidades laborales, pero cuyo corazón sigue estando en este centro. Y prueba de ello es que estáis aquí compartiendo este día de fiesta con nosotros. Y, por supuesto, gracias Paco Almagro por no haber querido perdértelo. Esperamos tenerte aquí nuevamente muy pronto. E intentando que no me embargue la tristeza, no puedo dejar de hacer una mención especial a Inmaculada Sánchez y a Antonio Garrido, cuyas huellas están presentes en nosotros, porque supieron contagiarnos de su alegría diaria y enseñarnos cómo conjugar una sonrisa con el ejercicio serio de nuestras responsabilidades académicas y de gestión. Sé que ambos estáis hoy aquí acompañándonos. Hoy todos y todas cumplimos años, solo 25. Somos jóvenes aún, pero ya estamos orgullosos de lo avanzado y del lugar que ocupa ahora la facultad. Y no me equivoco al garantizar que seguiremos avanzando con ilusión y con empeño. Avanzaremos sabiendo que nos encontramos en un contexto multicultural que nos conduce a una obligación de apertura, de respeto a la pluralidad y a la diversidad, que es lo que nos enriquece. Y alejados de levantar fronteras que no son más que el fruto del miedo a lo desconocido o del querer mantener privilegios otorgados por estar en posiciones mejores, tenemos que ser capaces de tender puentes, de aprender, de ser elementos coayudantes que eliminen el ejercicio de cualquier poder cuyo objetivo sea el sometimiento de los seres humanos o el beneficio personal a costa de la esquilmación del planeta. La igualdad entre hombres y mujeres, los refugiados, la inmigración, nuestra situación como puerta del Mediterráneo y puente hacia América Latina, como investigadores y como formadores de las voces del futuro, son aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestro modelo de centro. Creannos, y ahora me dirijo a todos los invitados que desconocen un poco nuestro día a día, que los miembros de este centro entendemos y asumimos y, sobre todo, creemos que somos una institución generadora de conocimiento y al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Pero también somos conscientes del momento crítico que atraviesa la Universidad Española, con los ataques que se vierten acerca del ejercicio transparente, serio y responsable de la labor a la que tanto esfuerzo dedicamos con toda honestidad, tanto el profesorado como el PAS y el estudiantado de nuestras aulas, que pone todo su esfuerzo para alcanzar una formación de excelencia que nadie le regala, pero que por el malhacer de unos pocos se está poniendo en entredicho. Y en esta tesitura, la comunidad que conformamos la Facultad de Ciencias de la Comunicación, creemos firmemente que para cumplir con nuestra misión de servicio público, tenemos dos retos. Continuar el desarrollo de las actividades docentes e investigadoras con al menos la misma calidad que hasta el momento presente y ser transparentes y rendir cuentas de nuestro ejercicio, pero también ser altavoces ante la ciudadanía de la realidad y compromiso que como servidores públicos tenemos. E insistir en que la única forma de construcción de sociedades donde no existan desigualdades de ningún tipo es a través de la garantía de formación de todos los que la conformamos. Y es el propósito de todos y todas los que hoy celebramos nuestro 25 cumpleaños, colaborar para que esto sea posible. Hoy es 14 de mayo, un mayo en el que también conmemoramos 50 años desde que estudiantes y trabajadores se unieron y alzaron la voz creyendo que otro mundo era posible. Y aunque creamos que aquello nos pilla muy lejos y que no nos ha afectado, aunque muchos de los que aquí estamos ni siquiera habíamos nacido, aquello sentó a las bases de un compromiso y la conciencia de que la cultura de paz y el bien común es la única forma posible de progreso. Y hoy es 14 de mayo y mañana se cumplen siete años desde las acampadas del 15M, en las que la indignación salió a la calle para mostrar el desacuerdo con el mundo que nos hemos dado. Pero precisamente por ello y como paradoja, nos encontramos en un momento crucial en el que a ser plenamente del poder incuestionable de la comunicación, éste está siendo aprovechado por intereses espurios. Y como podemos ver, las mentiras circulan por Internet para manipular la comprensión de las realidades. Y también vemos cómo personajes que se autodenominan comunicadores olvidan los valores éticos que rigen nuestras profesiones. Cómo los que tienen el poder usan todos los mecanismos a su alcance para callar la voz y el ejercicio libre de nuestro trabajo, bien de manera directa, bajo la sanción, o de manera velada, a través, entre otras cosas, de la precariedad laboral que lleva a la propia autocensura. Dicen que los jóvenes son utópicos. Nosotros hoy cumplimos solo 25 años. Estamos en el esplendor de nuestra juventud. Cuestionemos entonces el sistema de comunicación y pongámoslo en el centro del debate. Porque ese espíritu crítico colectivo que se ha evaporado en la sociedad y también en la academia para convertirnos en una sociedad hiperindividualista es la mejor arma para los que quieren y quieren el mantenimiento de su estatus quo. Hoy cumplimos 25 años. Hoy brindamos juntos. Y hoy nos emplazamos para vernos de nuevo dentro de otros 25. Día en el que ojalá echemos también la vista atrás como hoy y podamos seguir orgullosos de lo avanzado. Y, finalmente, y más allá del carácter formal de este acto, me van a permitir que agradezca tanto a título personal como en nombre de todos los miembros del equipo de canal a todas y cada una de las personas que han hecho posible la celebración del día de hoy. A nuestros compañeros y compañeras de conserjería que llevan semanas trabajando para que todos los detalles estén a punto. A nuestros compañeros y compañeras de laboratorios que, además de hacer que los medios audiovisuales funcionen adecuadamente y se nos pueda escuchar en este instante, han elaborado vídeos y montajes fotográficos. A Álvaro Castillo, que en sus labores de mantenimiento lleva adecuando las infraestructuras para este acto desde hace días. Y a nuestro maravilloso grupo de estudiantes que han trabajado en la organización y que siguen haciéndolo en este momento para darnos soporte mientras nosotros hablamos. Gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo y feliz aniversario. Gracias, Decana, por tus palabras. Y a continuación tiene la palabra el presidente del Consejo Social, don Juan de Dios Mellado. Buenos días. La verdad es que no estaba previsto, vamos, yo no sabía nada que tenía que hablar. Pero, después de haber escuchado a Cádiz Asuba, después de haber escuchado su estremecedor relato, yo llevo 50 años como periodista y puedo decir que soy una nulidad completa. No he sido capaz de transmitir muchas de las ideas que ella ha expuesto aquí como un periodismo de paz, un periodismo de convivencia, un periodismo de solidaridad. La verdad es que uno se siente aquí muy, como periodista, yo me siento muy, muy poca cosa. De todos modos, quiero decir que estoy, esta es mi casa. Yo estudié en Barcelona y en Madrid, periodismo, pero esta es mi casa. Y me siento confuso también porque veo aquí tanta eminencia, tanto profesor, tanta capacidad de transmitir enseñanzas que yo no tengo nada más que rendirme ante el esfuerzo de trabajo que hace esta facultad, a la cual yo vi nacer y crecer cuando salíamos a la calle luchando por la Universidad de Málaga. Y la verdad es que no hay nada más que un reconocimiento personal a quienes hacéis día a día que esta facultad esté teniendo el prestigio que está teniendo y sobre todo por la capacidad y la profesionalidad de quienes salen de estas aulas. Como han hablado antes de precariedad y todo esto, yo no voy a hablar de ello. Sí quiero hacer referencia a una cosa que es importante. Yo estoy presidiendo el Consejo Social de la Universidad de Málaga y desde este Consejo pretendemos y queremos hacer periodismo vivo con la universidad. Queremos transmitir a la sociedad de Málaga que la Universidad de Málaga, la universidad nuestra, es algo vivo, es algo potente, es algo enormemente dinamizador de la sociedad en la que estamos. y esta es la lucha que hemos iniciado en el Consejo Social de la Universidad de Málaga. Agradecer al rector la confianza y al equipo de gobierno que nos ha dado, a la decana de esta facultad donde precisamente yo tengo aquí depositado una colección cuando fui director de Diario 16, está aquí depositado toda la historia reciente de Málaga y Andalucía en la colección de Diario 16. También se donó como patrimonio de la universidad todo un material gráfico de unos años verdaderamente apasionantes de la transición democrática. Por tanto, ahora como desde el Consejo Social quiero y queremos seguir porque tengo un equipo pequeño pero muy potente seguir estando cerca de la sociedad para que la sociedad conozca lo que es en nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras decana, presidente del Consejo Social, autoridades, compañeros y compañeras estudiantes. Conmemorar una fecha siempre es una magnífica oportunidad para una cosa que ahora que nos oye poca gente en la universidad solemos hacer poco que es dar las gracias. Dar las gracias porque el prestigio de este centro hoy no es otra cosa sino el resultado de muchas personas que han trabajado en puestos de responsabilidad pero también de muchas personas, de muchos hombres y de muchas mujeres que habéis trabajado con menos visibilidad pero con la misma o con mayor eficacia. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los que habéis tenido puestos de responsabilidad. Quiero recordar también a Antonio Garrido que en la celebración de los 20 años estaba aquí con nosotros y quiero agradeceros el esfuerzo en haber luchado para crear un centro de prestigio dentro de la Universidad de Madrid. Y quiero agradeceros además el que hayáis sido capaces de hacer visible que las ciencias de la comunicación son unas ciencias necesarias para cambiar el mundo. Y me van a permitir también que me alegre especialmente de que tengamos una decana porque estamos hablando mucho de la mujer pero tenemos que luchar porque las mujeres ocupen el sitio que les corresponde. Como mínimo es el 50% pero creo que les corresponden más y creo que además este centro que cumple 25 años puede estar orgulloso de tener una decana que realiza sus funciones con las mismas o mejores capacidades me vaya a permitir que los decane. Y quiero también agradecer al profesorado es una de mis decanas preferidas. Una de mis decanas preferidas. La otra y por ahí también estaba aquí y aquí. Yo quiero agradecer además también al profesorado en un momento como ha dicho la decana de recortes donde la situación y la precariedad ha sido terrible y sin embargo ha seguido trabajando habéis seguido trabajando en la formación de vuestros estudiantes sin que no se note nada. Y creo que estos 25 años también es el reflejo de vuestro trabajo y de todo lo que habéis entregado en las aulas porque en las aulas todo el mundo sabe y los estudiantes también que se dan más cosas que la ciencia. Se dan también en la enseñanza del comportamiento. Y quiero agradecer también al personal de administración y servicios porque muchas veces son hombres y mujeres que pasan casi desapercibidos en esta comunidad educativa y sin embargo son fundamentales para que la universidad funcione. Y en este caso en este centro son fundamentales no solo porque son los responsables de gestionar los servicios que ayudan a la docencia y que además dan soporte a los estudiantes sino además de gestionar otros servicios que como hemos visto además en la representación son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes en el caso práctico. Y estos 25 años de prestigio también es responsabilidad del personal de administración y servicios y yo quiero también felicitarlos y darles las gracias por el trabajo también en tiempos de recorte. Y por último quiero agradecer a los estudiantes el haber elegido la Universidad de Málaga una universidad pública del sur de España para su formación. Quiero agradecerles además el trabajo que han realizado porque el prestigio de la universidad no solo es porque sus profesores y el personal de administración y servicios hagan sus tareas de forma adecuada sino también porque los estudiantes que salen son estudiantes responsables que se han involucrado en su propia formación y al final son los que nos dan el prestigio. Y quiero agradecerles el haber elegido una profesión o unos grados que no hay que mirar por debajo del hombro Ana porque aquel que los mire por debajo del hombro o menosprecie esta formación está totalmente equivocado en cómo se construye la sociedad porque aquí lo que se enseña es a contar la verdad y a explicar la verdad y ese quizás es el mayor problema que tenemos que hay muchos que no quieren explicar la verdad que no quieren que la verdad se sepa y creo que quizás uno de los ejemplos más grandes que tenemos aquí es el de Cady Suda ella nos ha contado una situación terrible que nosotros además como una sociedad europea que estamos en pleno en pleno desarrollo lo vemos como algo totalmente lejano como algo en lo cual casi no ni siquiera tenemos responsabilidad menos mal que ella nos ha recordado el tema de los teléfonos móviles pero también porque hay gente que quiere ganar dinero y no les importa matar a nadie y sobre todo cuanto más lejos estén mejor porque no se ve yo quiero agradecer su presencia y también su testimonio pero quiero recordar que aunque nosotros estemos en una sociedad civilizada también de forma sutil alguna de esas herramientas se cuelan aquí tenemos libertad de prensa y no matan periodistas pero sí la libertad de prensa muchas veces se ve conculcada por poderes económicos por poderes políticos por determinados poderes sociales y creo que tenemos que estar alerta tenemos que estar alerta porque esa libertad de prensa que todos defendemos no sea constreñida por estos poderes sutiles que son poderes democráticos y que son poderes legales pero sin embargo a veces dificultan el que la verdad se pueda explicar y qué decir sobre el problema de la mujer en esta sociedad es cierto que el escenario que nos ha planteado Cádiz es tremendo creo que no tendríamos palabras para describirlo pero también en esta sociedad democrática tan elegante y tan educada el comportamiento con respecto a la mujer guarda mucho que desear aquí se matan mujeres aquí se violan mujeres aquí se tratan mujeres como objetos pero lo hacemos en una sociedad educada donde hay una justicia determinada y donde hay unos comportamientos determinados pero fijaros lo mismo que la libertad de prensa de forma sutil se ve constreñida en nuestras sociedades también estos comportamientos machistas acaban siendo sutiles y también educados en una sociedad europea y por lo tanto igualmente tenemos que estar alerta y tenemos que ser fuertes en defender el derecho de la mujer y yo diría no el derecho de la mujer el derecho de los hombres a compartir el mundo con las mujeres porque es la única esperanza cuando nosotros seamos capaces de compartir ese mundo la única esperanza de que la sociedad va a empezar a ser mejor yo creo que la presencia de Cady Absuda hoy es una presencia importante porque para mí también representan los valores de lo que una sociedad y una universidad pública debe ser los valores de la lucha por la ética hay libertad de prensa por supuesto pero la libertad de prensa debe estar dentro de la ética social dentro de los valores y nosotros como universidad pública no tenemos que hacer otra cosa sino que educar en valores volver a los valores lo importante no es que o no es solo que nuestros estudiantes sean unos magníficos profesionales sino que sean unos ciudadanos con valores que sean unos buenos ciudadanos que sean capaces de defender además la democracia y que sean capaces de transformar la sociedad esa es la única garantía y ese debe ser nuestro único compromiso formar ciudadanos con valores y desde luego me van a permitir porque yo me dedico a esto que acabe defendiendo la educación pública porque todo este entramado en la que nos encontramos de confusión y de una sociedad con determinados aspectos se basa en que falta educación y la educación pública que es la única que iguala y en este caso la educación superior es la única herramienta que nos va a dar esperanza para que al final solucionemos no haya problemas con las mujeres para que no haya problemas con la libertad para que los que quieran ganar dinero ganen simplemente sin matar y sin llevarse por delante a los demás solo la educación pública y ese es el compromiso que debemos adquirir y que adquirió este centro hace 25 años y que creo que adquiere ahora en los próximos 25 años y que adquiere además la Universidad de Málaga que está orgullosa de este centro y que hoy se cumplan estos 25 años creo que lo único que nos queda es luchar por el futuro mirar por el futuro hacer las estrategias que nos sirvan para que las nuevas formas de comunicación las nuevas maneras los nuevos modos podamos abordarlas y nuestros estudiantes los chicos y las chicas que salgan formados de este centro sean capaces de gestionarlos y de transformarlos pero desde lo ético desde lo social desde los valores creo que nos queda mucho por hacer como universidad pública nos queda mucho por transformar nos queda mucho por trabajar pero creo que ese es el gran reto que tenemos el gran orgullo la gran entrega de lo que tenemos que hacer hoy la Universidad de Málaga se encuentra orgullosa todos los compañeros y compañeras nos encontramos orgullosos de que este centro cumpla 25 años y que de este centro siga siendo un centro de excelencia tenemos que seguir trabajando para que este centro siga siendo de excelencia que toda la universidad sea de excelencia y que al final hagamos lo que tenemos que hacer dar un servicio público a los demás para transformar la sociedad enhorabuena y muchas gracias bien les decía que la sesión extraordinaria de junta del centro de la facultad de ciencia de la comunicación que se celebró el 8 de mayo de este año y por unanimidad se acordó dar el nombre de aula de radio Cádiz Absuda al aula de radio del centro entonces en nombre de la decana y de los que me acompañan les invito a hacer una visita al nuevo aula de Cádiz cuando quieran y se levanta la sesión nosotros nos vamos levantando y ahora vamos a la sesión vamos a la sesión vamos a la sesión de la sesión Gracias. Gracias. El trompetista que no ha podido venir. Nada de espejismos ilusorios. Nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios. Tu belleza es un arte aparte.